Amigos, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy me aventuré a visitar una iglesia muy famosa aquí en Cundinamarca que es la iglesia Santa Bárbara. Ubicada en el municipio de Gachanzipá, es conocida por ser una de las iglesias con mejor vista de toda la sabana. Entonces, esto va a estar súper interesante, la verdad. Claramente al estar situada en una montaña, pues para su acceso tendremos que subir. Hay dos formas. La primera son normal por una vía pavimentada que puede llegar hasta allá en carro o en moto. Pero esto como que le quitaría un poco el tema de la experiencia, ¿no? En mi caso preferí dejar la moto en el pueblo y vamos a subir por muchísimos escalones, peña arriba, hasta llegar a la cima. La verdad me han dicho que es muy agradable, que la experiencia es única, también que es muy seguro y que también está en muy buen estado todo el camino subiendo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Además, pues necesitamos un poco de ejercicio, así que creo que nos va a caer bastante bien, nos va a caer de perlas esta subida. Así que pues nada, vamos a darle. Sí o sí, lo interesante es que vengas preparado para la subida, porque es muy, muy empinado. Pero sin embargo, la vista que se tiene está muy genial. A medida que vas subiendo, vas viendo como más lejos y eso como que te motiva a que sigas y sigas. Supongo que todas las personas que vienen a este lugar, no sé, los domingos y todo esto, como a los temas de peregrinaje y esto, pues tienen su ejercicio más que hecho, ¿no? Miren, todo lo que hemos subido, ya tenemos una vista muy chévere de lo que es Cachanzipá y también al fondo se puede ver Tocanzipá y pues obviamente las llanuras de la sabana. Bueno, seguimos subiendo, ya se ve como el final de las escaleras, pero son planes muy agradables, ¿saben? Estos planes normalmente uno los hace pues por salir a bloquear, por salir a conocer y terminan siendo una experiencia total. En realidad desde abajo se ve mucho más distancia, pero a medida que vas subiendo te das de cuenta que no, en realidad no es tanto, sino que sí es muy empinado, entonces obviamente te cansa mucho más, pero al ser tan empinado ganas altura muy rápido, ¿sí? Empiezas a tener vista muy rápido y no es tanto que sea a mucha distancia, realmente solamente he subido como 15 minutos. Algo curioso es que el barrio que se encuentra aquí, justamente donde acabamos de llegar, que es el que rodea como la iglesia, comparte el mismo nombre, también se llama Santa Bárbara. Viene siendo como el barrio más alto de Cachanzipá, obviamente todas las personas de este barrio también tienen una muy hermosa vista de lo que es la sabana. De hecho una persona que vive aquí en este barrio me comentó que anteriormente cuando hacían las compras y todo esto tenían que subir la empinada, las escaleras, todo esto, con sus compras al hombro, ¿sí? Que no existía como tal una carretera. Luego estuvo la carretera que pues llevaba hasta la iglesia y todo esto, pero también no estaba en muy buen estado. Esta iglesia al empezar a volverse como tan turística, la alcaldía decidió poner placa, huella en toda la carretera hasta llegar aquí al barrio. Obviamente los favorecidos fueron los habitantes del barrio, todas las personas, porque normalmente salen rutas desde el pueblo hasta aquí justamente. Por eso es tan importante el turismo en cualquier parte del mundo y pues en este caso aquí en Cundinamarca los pueblos también es muy importante que sean visitados y que conozcan estos lugares. Lo que está súper chévere es este gimnasio como comunitario que ven acá que se encuentra justamente llegando casi a la iglesia y es para los habitantes del barrio. Entonces está súper chévere porque pues esto también es una forma de recreación muy lúdica y hablando justamente de eso les comento que ya llegamos. Miren ese letrero tan bonito que dice Gachanzipá y ahí junto está la iglesia Santa Bárbara que tanto estábamos buscando. Miren lo hermoso que se ve, de hecho yo les había comentado que desde la autopista se lograba ver la iglesia, pero también se logra ver todo el letrero que dice Gachanzipá. De hecho las letras son bastante grandes, son letras como de dos metros cada una pues para que sea visible desde varios kilómetros y que las personas que pasan por la autopista pues al ver la iglesia también vean el letrero grande del pueblo. Y bueno, como les comenté hace un rato resulta que pues esta iglesia es muy utilizada para los temas de peregrinaje, ¿cierto? Y las misas los domingos y todo esto. Yo vengo entre semana a conocerla, a visitarla y a la leve esperanza que de pronto la encontrará abierta pues para poder conocer su interior también. Lamentablemente está cerrada, se las quedo debiendo, quería conocerla y también pues se las quería compartir pero pues nada, lamentablemente no se puede. Lo que sí es innegable es que es muy bonita y muy colonial. De pronto su color muy básico blanco, pero esto tiene un objetivo. Resulta que al estar sobre la montaña, obviamente está rodeada de vegetación, de color verde, este blanco resalta y puede ser visible desde muy largas distancias. Y algo muy curioso que también ayuda a esta teoría son estos reflectores que pueden ver aquí. Ellos iluminan directamente la iglesia y al ser de color blanco, obviamente permite ser visible a largas distancias, no solo de día, sino también de noche. Eso está súper curioso. Y como les había mencionado y les había prometido y también como era de esperarse, la vista es realmente increíble. Aquí tenemos una vista de Gachanzipa totalmente. Podemos ver la sabana completamente también. Allí al fondo las montañas, así allá queda Zipaquirá. Esta es la autopista que viene desde la ciudad de Bogotá, que es algo súper genial. Realmente tenemos una vista increíble. Lástima no tener una mejor cámara, ¿saben? Para poderles mostrar mejor esta vista que tenemos desde acá. Claramente es un muy buen plan y si lo haces por medio del sendero, lo vas a disfrutar muchísimo más. Se siente la naturaleza, la tranquilidad, el viento, sientes cómo te golpea. Eso es algo súper genial. Pero si no, también lo puedes hacer por medio de vehículo, puedes subir en carro o en moto. Pero la verdad, vas a tener una vista increíble y vas a poder conocer esta joya arquitectónica que les estoy mostrando el día de hoy. Es que he visitado varios lugares así, varias iglesias que se encuentran como en cerros y en montañas y no todas tienen este acceso de carretera, que es algo que me parece muy genial porque permite que las personas mayores y niños pequeños y todo esto puedan venir aquí a disfrutar de la vista, puedan venir aquí también a disfrutar de un peregrinaje, de una misa. Un dato curioso y que no tenía presente, yo soy católico, sí, pero digamos que el nombre de esta iglesia, o bueno, no tanto el nombre de la iglesia, sino la Virgen como tal, Santa Bárbara, es la patrona de los rayos, los relámpagos, los temblores y pues a ellas a quien se le pide cuando se acerca una tormenta eléctrica o algún tipo de diluvio o cosas así, entonces es algo muy curioso, muy cool. Y de nuevo pues ya estamos regresando al pueblo, la verdad fue una aventura muy chévere, me divertí muchísimo, creo que es un lugar muy chévere para visitar, si a ustedes también les gustó el video no olviden dejar su like, comentar, compartir, eso me ayuda muchísimo a mí y también pues para que muchísimas más personas lo conozcan y pues se animen a venir aquí a visitarlo porque vale muchísimo la pena, la verdad está genial. Si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo, ya que estamos siendo vlogs muy aventureros constantemente, estamos visitando lugares muy chéveres y eso es algo muy bonito para este 2023, ¿listo? Entonces, de esta manera me despido, espero verlos muy pronto en próximos videos. Chao, chao.